¿Qué es la Guardia Civil? A mí me parece correcto el tema de que los estados puedan ir decidiendo si aún necesitan o no esa guardia y pedir o solicitar que se retiren, me parece que fue un avance importante, no fue lo que se decía, bueno tan es así de que la decisión se tomó en forma unánime y eso me parece a mí que es correcto. Otro aspecto que yo veo positivo es de que no se va a permitir el uso de armas exclusivas del ejército y que se les va a dar un entrenamiento con los que estén integrados en la guardia policial y además que se van a contratar personal que no necesariamente sea militar. Me parece que es un acierto y creo que va a tener resultados pronto, yo espero que aquí en Chihuahua pronto veamos los efectos de esta guardia porque ya es urgente. En Chihuahua se han dado casos, compañeros, un poco complicados como en las películas del viejo este donde llegaban las bandas de polagiros a los pueblos y robaban a todas las casas, bueno en Chihuahua están haciendo eso en algunas colonias de la periferia, llegan 15, 10 camionetas a colonias o fraccionamientos muy alejados del centro de la ciudad y roban 10, 15 casas en un ratito y eso es porque hace falta más seguridad, hace falta más fuerza policial y me parece que esto se podría resolver con estos temas. O como se acaba de dar el tema de la prisión preventiva, que es para un catálogo de delitos, ahí me parece positivo de hecho que se dé por ejemplo para el caso de los robos de habitación, porque los vecinos y los recorridos que hacemos en las colonias nos manifiestan que los han robado 10 veces y que muchas de esas veces es el mismo ladrón el que los está robando y me parece que ese tipo de cosas van a ayudar un poco a que se resuelva este problema. Gracias.